Vamos a hablar de política de la oposición. Y van a decir, Pulio, qué flojera. Pues sí, un poco, pero aquí se va a dar un cambio importante. Porque esto incluso podría acarrear con el final de Vapor México. Y no es exageración. Bien sabemos que Marco Cortés y Alito Moreno, pues han pactado. Son cuates, son brothers, son papos. Y lo que hicieron fue repartirse el pastel. A ver, tenemos dos años, 23 y 24. En el 23 vamos a elegir dos gubernaturas clave. Edomex y Coahuila. Y en el 24 elegiremos, creo que son ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno y la presidencia de la república. Te dejo a ti, PRI, todo lo del 23. Quédate con Edomex, quédate Coahuila, con la candidatura, claro. Y el año que viene nos repartimos. Es mía la presidencia, asegura el PAN. Y es mía la jefatura de gobierno. Y lo demás nos podemos repartir de a poquito. Y se quedó el PRD así. Ajá. Pues se supone que somos una alianza de tres. ¿Y qué le toca al PRD? No, es que a ver, esto es en dimensiones. Obviamente el PAN es mucho más grande que el PRD. Y el PRI es más grande que el PRD también. Entonces, pues, te tocará por ahí una diputacióncilla. ¿Y cuál es la bronca real? Que el PRD, si sea tonta, va a perder el registro. Y si pierde el registro a nivel nacional, ya se fregó. ¿Por qué? Porque ya no van a tener el poquito del cash que tienen de presupuesto. Y sobre todo, las curules en las cámaras, que se las va a agandallar el PAN. Esa es una realidad. ¿Quién es el error del PRI? Que por el autoritarismo de Alito Moreno, está ocasionando que haya una desbandada en el PRI. Desbandada la cual le va a costar caro. ¿Por qué? Porque sacó a la mala a Osorio Chong. El cual, señores, es una fichita. Nadie está defendiendo a Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos viendo el panorama político. ¿Y qué es lo que hace el PRD? Bastante astuto, si me lo preguntan a mí. Sumar a Chong. Y no solo a Chong. Sumar a Chong es sumar a Ruiz Macié. Y sumar a Chong y a Ruiz Macié es sumar al peñismo. A Atracomulco, el cual no está contento con la dirigencia de Alito. Es decir, el peñismo se iría con el PRD. Vamos a ver el primer guiño que les hizo Mancera a estos dos PRIistas. O de momento, PRIistas. En el grupo del PRD están las puertas abiertas. Realmente abiertas. Y hay una invitación clarísima. Maravilloso. Por eso lo dije. Por eso, pero... Manda de pesca, el senador Mancera. Ya está la nota. La única es... Y por supuesto, si lo pudieran valorar así, están más que las puertas abiertas. Para el senador Osorio, para Claudia, y para quien, reitero, no he escuchado otra manifestación, lo pudiera valorar en ese sentido. Segundo, yo espero que el presidente Zambrano se mantenga firme lo que ya dijo, que no va a permitir ningún agandalle en estos temas. No debe haber, esa figura no ha dado buenos resultados, ya se ha aprobado y no da buenos resultados. A mí me parece que debe haber lo que plantea, lo que ha dicho aquí Claudia Luis Macé, que los perfiles hablen, que las candidaturas hablen, que un gobierno de coalición, soy partidario, que la candidaturas, pueda acompañar el esfuerzo, incluida en la sociedad civil, de los mejores perfiles de hombres y mujeres a las candidaturas. Ahí Mancera haciendo la chamba sucia de Zambrano. Y es que, miren lo que se dio el día de ayer. Osorio Chong sostuvo reunión con los chuchos del PRD, luego del pleito al interior del PRI. ¿Qué vemos aquí? Y, miren nada más y nada menos, Ruiz Macié contenta, un Zambrano abrazando a Lito, digo a Lito, a Osorio Chong, y un Osorio Chong dejándose querer también. Dice Miguel Ajá, el Osorio Chong, quien renunció a la coordinación, bueno, lo renunciaron a la coordinación del PRI. Hoy sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PRD, en compañía de Chucho Ortega y también de Claudia Ruiz Macié. El encuentro fue dado a conocer por el propio Zambrano, quien a través de su cuenta de Twitter compartió una cortografía junto a los senadores priistas. De acuerdo con el dirigente, la cita se dio con el fin de fortalecer la alianza en Edo-Mexico-Ahuila, así como darle continuidad de cara a los comicios federales del 24. Esto es lo importante, la continuidad de cara a los comicios del 24. ¿Cuál sería la jugada de los chuchos? Sumar a Chong, posicionarlo y afianzarlo como candidato a la presidencia de parte del PRD, empaparse de los recursos y del apoyo del grupo de Atlacomulco y que el peñismo finalmente migre al PRD. ¿Por qué? Porque ya el PRI, pues se lo adueñó, lo expropió a Lito Moreno. Es muy difícil que lo vaya a soltar, sobre todo porque controla ambas cámaras, sobre todo porque ya se quedó en la dirigencia hasta después de la elección presidencial, con lo cual él va a decidir también quienes están en la cámara para el próximo periodo. Alito, lo que sea de cada quien, pues salió un perfecto PRIista, gandalla, cínico, sinvergüenza, pero ahí está. Esta es la jugada del PRD, es la última jugada del PRD para no perder su registro nacional. Candidatear al peñismo independiente, ir solos, separados de la alianza, para que solamente vaya el PRI y el PAN, y entonces el PRD irá solito para ver cuánto puede rascar. Y creo yo, no estoy dándole consejos a la oposición, espero equivocarme, pero creo yo que es una decisión acertada de parte del PRD, y creo también que es una decisión acertada de parte de Osorio Ochoa. ¿Por qué? Porque viendo por los intereses de ellos, el PRD va a perder el registro a nivel nacional si no van solos en la próxima elección, y no hay candidatos perredistas que valgan la pena. ¿Quién? Mancera. Si Mancera está podrido, ¿qué otro perredista puede haber? No hay. Y Osorio Ochoa, quieran o no quieran, es un candidato fuerte, sobre todo por los intereses que representa, y por la lana que maneja. Vamos a ver lo que dijo Chong a la salida de esta reunión con los chuchos. Sí, ya lo había comentado, seguimos en el modo parlamentario, para que de esta manera, quitarles el deseo que tienen que ya no esté, y que ya no siga con la información, voy a seguir adelante, señalándole a Alejandro Moreno su eficacia, su eficiencia a frente de la violencia, y por supuesto que tiene que abandonar su partido en agua. Lo dicho por Osorio Chong, veremos qué es lo que se avecina en las próximas horas, si se concreta la salida de Chong al PRD. Gracias. 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 Gracias.